La receta de hoy es salsa parisiana y vamos a empezar cortando los champiñones. Vamos a calentar una sartén a la que vamos a agregar una cucharada de manteca y los champiñones ya cortados. Voy a dejarlos hasta que estén doraditos y voy a agregarles un poquito de sal. Vamos a agregarle pollo picado, este pollo ya está cocinado, está hervido. También vamos a agregarle jamón, también picadito y vamos a agregarle crema. Las cantidades del champiñón, el jamón, el pollo y la crema son mismas cantidades. Vamos a revolver bien todo y lo vamos a dejar hervir un ratito hasta que reduzca un poquito la crema. A este punto estamos listos para agregarle la salsa bechamel. La salsa bechamel es muy fácil, para el que no la sabe hacer voy a dejar un video de como hacerla en el canal. Probablemente deje un link en la cajita de descripción. Y bueno, lo dejamos cocinar un poquito más. Vamos a agregarle un poquito de pimienta. Vamos a agregarle un rico queso rallado. Y ya tenemos lista nuestra salsa. Ahora solamente quedaría mezclarla con la pasta. Y servirla. Y así de fácil tenemos el prato terminado. Espero que les haya gustado la receta. Dedito arriba si les gustó, si les pareció fácil. Suscríbanse si no lo hicieron. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau. Chau chau. 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 ¡Gracias!